¿Qué es la importancia de este convenio? Bueno, la importancia de este convenio es que desde el laboratorio de vivienda se ha estado trabajando durante varios meses en el diseño de una casa que contempla innovación en su proceso debido a que tiene cánones de sustentabilidad y sostenibilidad y a ese producto se llegó gracias al trabajo conjunto que se realizó entre el IPB, entre la academia, entre la ciencia y entre varios actores privados que permitieron poder llegar a que este trabajo pudiera culminarse. Ahora viene otra etapa que es tan importante como la primera que es la construcción de una primer vivienda que va a ser tal cual ese proyecto y ese modelo se va a construir en la ciudad de Mendoza, en el barrio Flores y Olivares, va a ser muy próximo a la plaza central del barrio y en frente al nido y el convenio que hoy firmamos con el intendente Ulpiano Suárez y con Farid por parte de Valos, tiene que ver justamente con un proceso que vamos a llevar en forma conjunta, sociabilizando el proyecto con la gente, con los vecinos del barrio y destacar también que esa obra va a ser posible gracias a que un grupo de empresarios del ámbito privado va a ser el aporte de todos los materiales, componentes necesarios para poder construirla. Por parte del Estado Provincial, desde el IPB, vamos a aportar como recursos lo necesario para la mano de obra que ya fue licitada, con lo cual en unos días más ya empezamos la construcción de este modelo. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro después de esta casa piloto o esta casa modelo? Bueno, muy buena pregunta porque a partir de la medición que podamos hacer respecto de esta casa piloto o modelo, es tratar de que lo que venga en adelante respecto a vivienda tenga que ver con la modernidad. Es necesario tener una tipología de casa distinta a la que tradicionalmente viene trayendo el IPB desde hace décadas, que está contemplado en este proceso de trabajo e ir capacitando al obrero, al constructor en las nuevas prácticas.